¿Qué pasa chavales? Se viene Palaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis, una nueva vídeo reacción y hoy es el turno del capítulo 41 de Skippy the Toilet, acaba de salir y por supuesto quiero reaccionarlo con vosotros quiero hacerlo con vosotros, no he visto absolutamente nada, por desgracia pues he visto la miniatura y ya me ha impactado así que se vienen cositas bastante interesantes pero antes chicos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? por supuesto que lo sabéis, tenéis que suscribiros activar la campanilla para que sabéis de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo para que así me ayudéis a seguir creciendo y por supuesto también seguidme en mis redes sociales que estarán en la descripción del vídeo, tengo Instagram, tengo Twitter, un servidor en Discord y hago directos en Twitch todos los días avisaré cuando esté en directo por mis redes sociales y también es muy importante que vayáis a la descripción del vídeo porque estará el canal del creador de la serie de Skippy the Toilet para que os suscribáis, vayáis a su último vídeo, dejéis un comentario y un like de mi parte diciendo que siga haciendo este tipo de vídeos porque son una obra de arte esta serie la verdad es que está siendo muy viral y la verdad es que es una serie que engancha al principio son vídeos super random pero llega a tener un trasfondo espectacular y hoy vamos a ver el nuevo capítulo y por supuesto después de verlo vamos a analizarlo y vamos a ver si hay algún easter egg o algún secreto por si hay algún otro personaje que pueda salir en un futuro escondido ¿no? como ya pasó con TV Man así que no me enrollo mucho más y vamos a disfrutar de este magnífico capítulo bien, ya estamos aquí, vamos a darle al play y vamos a ver qué se pasa por nuestra cave por qué le pasa, vale sí vale, están flipando por el... ¿por qué están flipando? porque acaba de salir ¡Dios mío! no se oye no se oye no se oye ¡qué tocho! Dios mío ¿pero qué es esto? y la cara y la cara y la cara que pone madre mía tío increíble o sea vale, son 48 segundos no hay nada más no, vale hay muchas cosas que analizar hay muchísimas cosas que analizar esto es una auténtica locura vale vosotros que no de hecho es un nuevo personaje es un... ¿qué es esto? ¿es un titán? ¿un monstruo? ¿qué es esto? es un gigante es un titán entonces ¿qué nombre vosotros le pondríais a ese nuevo personaje? yo le pondría pues titán tv man o sea tv man titán o titán tv man es que yo creo que es el nombre que debería de tener o o gigant o gigant tv man pero dejádmelo en los comentarios ¿qué nombre vosotros le pondríais? vale se vienen un montón lo curioso es que sigue haciendo exactamente lo mismo se pone otra vez la luz fíjate que hay un montón de escribido y toilet voy a ver si hay algún personaje por aquí escondido que no estoy viendo ninguno pero bueno el caso es que hasta los policías que se supone que eran antes buenos son malos ahora ahí están los parásitos o sea que esto afecta a todos y ahora este como ya hemos visto aquí les afecta el sonido ¿vale? o sea el sonido es tan brutal el sonido es tan devastador que ellos mismos se tiran de la cadena es una pasada ellos mismos se tiran de la cadena ellos mismos se tiran de la cadena porque porque no aguantan de hecho es el sonido de Dolby Digital así que no perdón el sonido es de THQ ¿no? hace muchos años pues THQ era como THK era el los que hacían el sonido ¿no? uno de los que tenían sonido igual que Dolby Dolby Digital sí hacían el sonido y muchas películas tenían el THQ pero es que fijaros que maldito monstruo es esto chaval que maldita locura esta vez no es una televisión plana no es una televisión de tubo como tal es una televisión de tubo pero de muchas pulcadas es de ya más avanzada porque el primer TV man como estáis viendo aquí es la típica tele de tubo antigua esta son sigue siendo una tele antigua pero es por cierto ¿qué es esto de aquí? es el cuello tiene esto esto no sé para qué sirve supongo que serán los altavoces que tendrá incorporados en su propio cuerpo porque es como la tele más los altavoces tiene un total de 6 altavoces y bueno como decía es como de las antiguas pero grandes como de ya son 16 novenos o sea ya esto es que es una maldita locura estoy mirando a ver si hay por aquí algo algo que nos indique un nuevo personaje pero no o sea estos son 40 segundos pero unos 40 segundos devastadores o sea es que hasta ellos mismos se matan hasta ellos mismos se suicidan porque no aguantan el sonido lo que no entiendo es por qué nos ponemos nosotros para la luz esta luz a lo mejor también claro supongo que esta luz de aquí es la misma luz que tienen los los tv man estos es la misma luz que que esta entonces estos los ciega los deja tontos y el sonido ya los deja vamos los revienta los masacra y ya se como que se suicidan y esto es una auténtica locura o sea esta cara o sea este bicharraco te pone esta maldita cara o sea what ya los tv man me parecía bastante gracioso que pusiesen la carita feliz pero es que esto esto es una pena bueno porque vemos aquí a unos camera man muertos está la ciudad destruida está todo destruido está todo arrasado y es una pena ¿no? pero fijaros el sonido de hecho no es solo sonido sino que hay ahora una luz roja que que los que los fulmina estoy mirando a ver si hay algún personaje por aquí escondido que no veo nada la verdad pobre es que fijaros como se tiran ellos mismos de la cadena o sea sufren tanto que se tiran incluso algún los que están volando por ahí los escribido que vuelan se caen al suelo y explotan tío es una maldita locura y estos son grandes son escribido y toiles grandes y aún así no pueden con él o sea este ya no es este ya no creo que haya más tv man más fuertes que esto porque ya hemos visto al speakerman boss ya hemos visto al cameraman boss bueno al cameraman boss titán no que es que era antes super tocho era muy fuerte era el nuevo titán no el nuevo enemigo que los reventaba a todos y es de este tamaño así que no creo que veamos a uno más fuerte que este tv man o sea este es titán tv man para mí dejando en los comentarios que opináis vosotros y que pensáis que va a ser lo siguiente porque es que esto ya ahora mismo hemos visto como en tres en tres capítulos los escribido y toiles están destruidos o sea van a perder y aquí vemos como se se tiran de la propia cadena estoy mirando a ver si hay algún secreto bueno este es nuevo ojo esto no me había dado cuenta este no lo había visto nunca es un jacuzzi es un jacuzzi o una bañera creo que es una bañera no no llega a ser un jacuzzi no parece una bañera o un jacuzzi creo que es una bañera es una bañera eh esquibidi bañera o sea no es un esquibidi toilet es además es triple este no lo había visto nunca a lo mejor en otros capítulos se ha visto pero yo me acabo de enterar eh de que existe este o sea no lo había visto nunca es bastante curioso y pero bueno no puedo hacer nada o espérate vamos a ver vamos a rebobinar a ver no si se tiran de la cadena o sea se tiran ellos también vale mueren vale no hacen nada especial todos mueren o sea fijaros de aquí todos sufriendo todos y en esta imagen se ve a ninguno o sea es que la masacre que hay aquí es flipante y espero que no consigan los parásitos pues hacerse con el control de este titán porque como se hagan con el control de este titán estamos muertos que maldita locura de verdad o sea esto es es una pasada no estoy viendo no estoy viendo nada por aquí no estoy viendo ningún personaje que sea oculto o sea es que fíjate que maldito tocho o sea que hacemos con esto que hacemos con esto que hacemos es una pasada pues chicos esto ha sido todo la verdad o sea no me esperaba que hubiese ya tan rápido un titán tv man bueno no me esperaba esto la verdad no me esperaba que hubiese un monstruo o un aliado así de fuerte es una pasada porque ya no es solo la tv man es tv man más super ruido y hacen que los Skibidi Toilets se auto maten o sea se suiciden es una maldita locura pero chicos dejadme en los comentarios que nombre vosotros le pondríais y que opináis sobre esa bañera ese es un nuevo es que no la había visto nunca dejadme en los comentarios si vosotros habéis visto alguna vez a la bañera Skibidi es que no se como se dice bañera en inglés lo siento mucho pero no la había visto nunca creo que es un nuevo enemigo aunque ha muerto igualmente o sea el héroe o la barra principal de este capítulo era el Titán pero bueno dejadme en los comentarios que nombre vosotros le vais a poner chicos muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto recuerda suscribirte activar la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo también siguen mis redes sociales tengo instagram tengo twitter un servidor en discord y hago directos en twitch todos los días de lunes a viernes seguid en la descripción del vídeo estará el link del canal original vale para que vayáis a verlo o sea el creador de esta serie el link original vale os suscribís vais a este capítulo le dejáis un comentario de que siga haciendo este tipo de vídeos que siga haciendo esta serie porque mola muchísimo y sin nada más que decir un saludo un abrazo os quiero un montón y hasta la próxima chavales 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 Gracias por ver el video.